Fuego, marcha, 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 monta una blusa, junio el pregústico, y el de arriba en esta campanita falla su poliv y el de arriba en esta campanita falla su poliv y el de las divinidades de la física y el de las dos es la verdad y el que está en la jornada ¡A huevo, lazo, lazo! ¡A huevo, lazo, reta los cabezales que vengan los cabezales! ¡Aquí está el segundo regalo en el juego! ¡Cayendo el primer cabezal! ¡La monta se da por buena! ¡La monta se va a dar por buena! ¡Y va a cruzarlo, va a cruzarlo! ¡Vámonos para el carnaval, primo! ¡Pero río, pesco, Oaxaca! ¡A huevo, lazo, lazo! ¡Pero río, pesco, Oaxaca! ¡A huevo, lazo! ¡Plantada, begratala, bruciás! ¡El segundo regalo en el juego! ¡Vámonos para el carnaval, cabo río! ¡A huevo, lazo! ¡A huevo, lazo! ¡No, huevo, lazo! Ahí te va Michoacán Comparten tus amigos Mándala pequeña Subtitulado por Jnkoil